Los alcaldes del departamento del Magdalena lograron marcar la historia en materia de gestión administrativa a lograr concertar con el gobierno departamental el futuro y buen destino de los recursos que se van a invertir en las obras financiadas con el Fondo de Compensación de Regalía. Doctor Luis Alberto Tete Samper, alcalde de Ciénaga, cuéntele a los televidentes y a los magdaleneses cuál fue la fórmula para lograr concertar con el gobierno departamental a través del diálogo el buen destino de estos recursos que se van a ver reflejado muy prontamente. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Hombre, sí, afortunadamente pudimos concertar y por primera vez en la historia van a llegar recursos importantes de un trabajo mancomunado entre los alcaldes que estamos organizados y la gobernación. Entonces pudimos en mesas de trabajo, varias mesas de trabajo, pudimos concertar para que los proyectos que venían diseñados de parte de los alcaldes, de las alcaldías de los diferentes subregiones pudieran ser incluidos en este fondo de 124 mil 900 o 700 millones para que los proyectos de vía también pudieran ser tenidos en cuenta, obviamente de la mano de unos proyectos que presentó la gobernación para sanamiento básico. Entonces nos pudimos poner de acuerdo, lo cierto es que esto es histórico y vamos a seguir trabajando. La idea es que digamos, trabajando de la mano, vamos ahora a montar unos proyectos regionales para acceder a los recursos del OCAD Caribe, que es totalmente distinto a este saldo que venía del año pasado y que nosotros creemos que podemos también acceder a esos recursos. Aquí lo más importante es que hubo concertación, que nos pudimos entender y aquí el único beneficiado es la ciudadanía, son los habitantes del departamento quienes van a recibir unos recursos importantes para empezar ya el desarrollo del departamento que tanto se necesita, sobre todo en materia vial y en sanamiento básico. Alcalde, se habían generado distintas especulaciones porque hubo dos mesas de trabajo donde no se logró llegar a un acuerdo. ¿Se deja para atrás todo esto y ahora el ganador es el pueblo matalanense? Por supuesto, tú lo has dicho, son especulaciones. Cuando suceden estos casos de reuniones, de concertación, pues muchas personas, sobre todo personas interesadas en crear la división, crear cizaña, empiezan a especular y a emitir noticias falsas, por ahí un medio de comunicación que dijo que me la había embarrado y cada vez que yo hago algo dice que yo me la embarro. Entonces ahora de pronto va a decir que yo me la embarré con esta concertación que pudimos direccionar y que nos pudieron incluir los proyectos que nos estábamos pidiendo. Entonces, bueno, que sea una embarrada importante que le sirva al pueblo del departamento del Magdalena. Quiero darles la gracia al gobernador y a todos sus equipos de trabajo, quienes pues de la mejor manera pudimos llegar a un entendimiento, como me dijo ahorita, para el beneficio de todos los ciudadanos de nuestro territorio. La idea es seguir trabajando con de la mano de la gobernación para que en futuros proyectos, que son muchos, las necesidades son muchas en el departamento, podamos articular sobre todo con estos recursos que son del Fondo de Compensación Regional y ahora con los recursos del local Caribe. Alcalde, otra de las especulaciones que había era que había una ruptura entre los alcaldes. ¿Cómo se encuentra en estos momentos ese acuerdo que en estos momentos se logró llegar a un feliz término al obtener estos recursos del local Departamento? Estábamos hablando inicialmente de que teníamos 28 alcaldes unidos, ahora somos 30. Ahora somos 30 porque ya la alcaldía de Santa Marta también entró a concertación y también se va a beneficiar de esto. Ojalá que no mantengamos los 30, pero mínimo son 28 que seguimos más unidos. Yo pienso que si estuviéramos trabajando los 30 de la mano puede ser mucho mejor. Y hago el llamado para que esto, que se concertó, este acuerdo al cual se llegó, pueda ser el punto de partida para una unidad general de todos los alcaldes del departamento trabajando de la mano de la gobernación también. Es decir, doctor Tete Samper, ese acuerdo o encuentro que se lideró desde el municipio de Ciénaga que generó cualquier tipo de polémica, ahora con el tiempo se vislumbra de que es positivo porque hasta el gobierno departamental y distrital se unieron a lo que usted junto con los demás homólogos ha venido liderando, que es el beneficio de los mandalanes. Por supuesto, fíjense, y ahí se descarta toda la información sesgada que nosotros nos estamos uniendo en el supuesto pacto de Ciénaga para apoderar unos recursos. Y fíjense, ahora estamos concertando y los recursos van a ser aplicados conjuntamente con la gobernación y los municipios. Entonces, esos recursos que supuestamente eran para cogerlos, para hacer procesos políticos, hoy está desvirtuado totalmente y que nosotros no nos unimos para robarnos esos recursos, como decían, sino para aplicarlos. Y ahora lo vamos a invertir conjuntamente con el departamento. Bueno, alcalde, y parte de esos recursos, por no decir la mayoría, los va a contratar la gobernación. Precisamente a ese punto que quiero llegar, alcalde. La oposición ha guardado un silencio, me imagino, porque todo se ha venido llevando a cabo de manera transparente. Pero, alcalde, explíquele a todos los mandalenenses cómo van a ser distribuidos estos recursos. ¿Dónde se van? ¿En qué sectores se van a ver reflejados? No, en todos los municipios. Es que en el mismo momento en que nos incluyeron los proyectos de vía, todos los municipios del departamento van a recibir obras. De pronto, pues, se va a limitar en parte algunas por los montos, pero nosotros pudimos conseguir que todos los municipios recibieran parte de esos recursos para poder empezar a diseñar sus proyectos y a trabajarlos, pues, a ejecutarlos, porque ya aquí ya todo está diseñado, únicamente lo que hay es que contratarlos. Igualmente, estamos tratando de que con el fondo de regalía de los CAC Caribe podamos engrandecer ese recurso que tenemos hoy disponible y duplicarlo, y por qué no triplicarlo, para que las inversiones sean mayores y que las inversiones que estaban diseñadas inicialmente no se vean recortadas, sino que se puedan aplicar por los mismos montos y la misma magnitud de los proyectos del diseño inicial. Eso lo vamos a hacer de inmediato. Nos vamos a reunir la próxima semana con los alcaldes para diseñar los proyectos y los llevaremos también a concertación a la gobernación. Ahora la ley ha cambiado, son 60-40, pero ojalá que podamos seguir trabajando unidos por el 100% de los recursos que le toquen al departamento del Magdalena a invertirlos de la misma manera consensuada y con el propósito de cada uno de los municipios que reciban las obras que ellos quieren y que son de máxima necesidad. Esa revolución de obras, alcalde, que van a ser financiadas con el fondo de compensación de regalía, ¿cuándo se podría ver reflejado, doctor? No, eso estamos esperando, es que el que debe ser, debió hacerlo o debe hacerlo en este mes de marzo, el Ministerio de Hacienda termine el cierre financiero y mande y pueda liberar esos recursos, los recursos están ahí. Únicamente necesitas que el ministro ya haga el cierre financiero y que las platas se vuelvan a dispersar y que podamos tener la posibilidad de montar los proyectos y obviamente hacer el proceso contractual y ejecutarlo. Vamos a hacer, si lo hacemos, unos convenios interadministrativos para que las cosas se hagan más rápido, pero también quiero pedirle a los magdalenes que estén atentos y que vayan pensando qué vamos a diseñar, qué proyectos tenemos en mente para acceder a los recursos del local Caribe que también son importantes. Por último, esa era la tarea, doctor. ¿Los recursos del PDE y del local Caribe para poder buscar el desarrollo y transformación social en este departamento? Por supuesto, este era un fondo o un recurso que es un saldo del año pasado que no se pudo invertir por el tema de, bueno, no hubo de pronto unidad de criterio. Además, con el tema de la pandemia, pues fue muy complicado. Ese recurso no se podía perder ni se podía dejar para el año entrante. Entonces, pues hoy concertamos y se va a invertir este año. Y, obviamente, queremos seguir apoyándonos, trabajando unidos para que los recursos e inclusive pedir cofinanciación, porque nosotros podemos pedir cofinanciación del gobierno nacional para que esta bolsa que hoy tenemos del recurso nuestro, de regalías nuestras, puedan ser apoyados con un recurso importante del gobierno nacional y así poder engrandecer la bolsa y, obviamente, engrandecer las obras. Porque el Magdaleno es un departamento que necesita de muchas obras. Entonces, si nosotros tenemos 124 mil millones ahora, casi 125, le vamos a pedir al gobierno que nos cofinancie por lo menos 100 mil millones más, o una parte igual, para que ya no sean 125 mil los proyectos aprobados, sino que sean por 250 mil. Y así sucesivamente vamos a tratar. Ese dinero es nuestro. Entonces, le vamos a echar al gobierno. Bueno, aquí está esta plata. Ayúdenos con otros recursos. Así como hicieron cuando había la prosperidad, que el Magdalena te obtenía 200 mil millones y la nación le inyectó 200 mil más. Y nosotros aquí sí lo vamos a invertir, porque aquí la plata va a ir para cada uno de los municipios. Entonces, le estamos pidiendo ya al gobierno nacional, ya lo vamos a hacer formalmente, para que nos cofinancie este recurso que hoy aprobamos y que podamos invertir el doble de lo que hoy teníamos diseñado, igualmente con los recursos de Local Caribe. Gracias al diálogo, se logró llegar a feliz término. Los recursos destinados en obras se van a ver reflejado próximamente, según ha manifestado el alcalde Luis Alberto Tete Samper, quien lideró desde su municipio, en Ciénaga, un encuentro con los alcaldes, la cual fue estigmatizada. Y ahora el tiempo le ha dado la razón a estos 28 alcaldes que lograron unir a los dos que hacían falta, es decir, ahora son 30 que hacen parte de esta gran alianza de alcaldes municipales que buscan la transformación social urbanística y el desarrollo de este departamento. A todos, gracias por su compañía. Nuestra invitación es para otra oportunidad.